Aquí andamos grabando videos para YouTube, Paco Cerdán TV Vamos a grabar esto que se llama Recuérdame y ven un bolerito chingo ¡Vámonos! Fuiste lo más lindo de mi vida Me hiciste feliz ¿Para qué negarlo? Te quise como a nadie querré Y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijeran Que no sufro más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que yo ya no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Recuérdame y ven Ven a mí Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijeran Que no sufro más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te deje ya vivir Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que ya yo no me interpondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Salud, raza ¡Hay tres!